¡Ah! ¿Quién está por ahí? ¡Ay, qué feo me veo! Para que vean lo que yo tengo que sufrir todos los días. ¡Ay, qué grosero! A ver, déjame acomodar bien el este. ¡Hola! ¿Quién está ahí? Saludos a todos. A ver, pónganme hola. A ver que alguien me diga hola para saber que no estoy sola en estos momentos. Hola, Gaby Vicuna. Hola, Rosalinda, Lupita Mar, Nayeli, Jessica López, Daniela Delque, Nancy Estrella Morales. ¡Ay, ya se me fueron! ¡Ya se me fueron! Cotin, espérenme. Consuelo Fuentes, Yesenia López, Jessy Juliana. ¡Hola, Belén Ramírez! ¡Hola, María Esther Vargas! ¡Hola! Luzma Velázquez, 62. ¡Hola! Rebeca Peralta, Mariela Hernández, Silvia Bonilla, Berenice Núñez, Manzana Manzana. ¡Hola! Nancy Estela Morales. ¡Hola! Saludos desde Tuxpan, Veracruz. ¡Un beso! Andrés y Vicky Chavero. ¡Hola! Gaby Vicuna. ¿No estás sola? ¡Ay, gracias, Gaby! ¡Qué bueno que me lo dices! Porque ya me sentía yo muy sola. Oigan, pues, bueno, la verdad es que no estoy sola. Es que estoy aquí con el teléfono. ¡Hola, Fanny, desde Puebla! Estoy con Jorge y con Vilma. Vilma está dormida porque es una floja. Y es hora de checar lo que estoy cocinando. Jorge, ven a saludar, ¿y checo? Yo no, chico. Hola, buenas tardes. Voy a checar la receta de Pierre, que me dijo que no dijera que era. Sí, pero le haces como te digas. Sí, ya sé. Bueno, ahorita viene Jorge. ¡Hola! Felicitas Ramírez. Genevieve R. Fun. ¡Hola! Eusebia Vázquez. Flor Delca. ¡Hola! Desde Chihuahua. ¡Hola! Andrés Ricardo Netro. ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un beso hasta Tijuana! Andrea Romero. ¡Hola! Desde el estado de Washington. ¡Hola! Edith Soltero. ¡Hola! Desde Guadalajara. Esperanza Aguilar. ¡Ahora cómo estás desde Morelos! Pues estamos bien. Un saludo hasta Morelos. Oigan, pues ya vieron, les publiqué en Facebook que... ¿Se acuerdan que una ocasión les quedé mal de que iba a hacer un vlog de cómo me maquillaba? Porque en muchos comentarios, bueno, no les voy a decir que muchos, pero sí, ya desde hace tiempo me habían dicho ¿Por qué no haces uno donde te maquillas? Que no sé qué. Y por eso les... y en una ocasión ya lo iba a hacer y que resulta que algo le pasó a YouTube. No sé si se acuerdan los que estuvieron esperando ese vlog y no pude transmitir. Y entonces hoy les voy a hacer ese vlog que tendríamos pendiente. Y este... pero quiero aclarar. ¡Hola Verónica! ¡Mua! Un beso. Viridiana Ortiz. ¡Mua! Un beso. Norma Flores. ¡Un beso! Hasta Jutepec, Morelos. Bueno, entonces, este... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, que no pude transmitir en esa ocasión. Y ahora sí, ya voy a poder hacerlo. Y... pero algo les iba a decir... ¡Ah! Ya, ya me acordé. ¡Ay, Dios mío! Esta memoria. Este... que... este no es un tutorial de maquillaje, chicas, chicos. Para nada. Yo de maquillaje sé lo básico y no soy experta ni nada. Además, veo muchos videos, principalmente el de mi hermana, este... Verley Makeup. Bueno, la verdad es que ella me enseñó a maquillarme porque yo cuando empecé con el canal... No sé si ustedes se van a los primeros videos. ¡Ay! Hace calor. Ya puse el aire acondicionado, pero... Bueno, entonces, este... en los primeros videos... Yo... yo antes no me maquillaba tanto. O sea, nada más tenía un polvito que sí el rubor, pero uno... Y este... pues ya, ¿no? Ya. Está un poquito... flojito, pero... Pero ya se ve consistente. Sí. ¿Sí? Sí. Le dejo tantito, un minutito más. Sí, cinco minutitos más. ¿Cinco minutos? Sí. Bueno, y entonces... Tantito, ¿eh? Ajá. Tenía lo básico. Hola, Francisco Hernández. Hola. Hola, Lady Dragón. Hasta Chiapas. Un beso. Rocío Luna. Hola, Matilde López. Hola, Rosy Faustino Mireya. Ay. Pilar Molina. Desde Colombia. Un beso hasta Colombia, Pilar. Mua. Eva Elizalde. Mariana Ibarra. Hola. Bueno, entonces le decía que tenía apenas dos, tres cositas básicas. Este... O sea, mi... Todo mi maquillaje cabía en una cosmetiquera así de pequeñita. Y este... Y entonces, cuando empecé a hacer videos, que los que ya saben la historia, que mi hermana Aurora de Berlay Makeup me dijo, haz videos que no sé qué y yo no. Bueno, total que empecé a hacer mis videos y como a ella le gusta mucho el maquillaje y todo, me veía y dice, oye, pero cómo salga, sí, te voy a enseñar. Bueno, con ella aprendí a maquillarme. Me decía, te tienes que poner esto y lo otro y así asado. Y bueno, dice que aprendí porque a veces quedo que lo tengo que deshacer todo y así. Pero entonces, complaciéndolos a ustedes que me pedían que, ay, enséñanos cómo te maquillas, que no sé qué. Pues, entonces... Montse Fernández, hola, Ferdes de España. Ah, hasta España, Montse, un beso. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Jorge me va a estar aquí leyendo los comentarios. Acá está Jorge sentado. En lo que yo me pongo a trabajar. Bueno, pero fíjense... Aquí hay de los Sagrados Sánchez de España. Sagrario hasta España. Un beso. ¿Cómo? Que se llevan siete horas, que es muy difícil para ellos. Que se los participan a los vecinos. Ay, muchas gracias, Sagrario. Gracias por estarnos viendo a estos horarios que son tan diferentes. Norma González, saludos de Jalisco. Hola, hola. Yusmi, hola, Luz Cortés. Hola desde Huatulco, Bere, Bere. Hola, ¿qué dijo Bere? ¿Qué iba a ser qué? Carne en su jugo. Hoy va a ser, Bere, Bere, va a ser carne en su jugo. Que invite. Biri Sarraga, saludos desde California. Ferry Jorge, me encanta su... Muchas gracias, Biri. Muchas gracias. Bueno, miren, ahorita me voy a... Me estoy pasando una toallita húmeda. Son de estas para bebé. Estas son muy económicas, ¿eh? Y traen muchísimas. Y con estas, este... Ahorita me estoy limpiando porque ya tenía... O sea, me bañé hace rato, me puse crema... ¿Dónde está la crema que me puse? Ah, bueno, ahí está. Es una crema X cualquiera. No es ninguna crema en especial. Y, este... Estuve grabando la receta que se va a subir mañana. Y entonces sudé bastantito. Entonces, con esto nada más me estoy quitando como que el sudorcillo. Y, este... Ahora, el siguiente paso, Jorge. Lea lo que me dicen. Porque veo a muchos... Pero no importa. A ver, voy a leer. Hola, saludos desde Zamora, Michoacón. Tengo poco de que descubrir sus videos. Espero poder realizarlos igual de ricos. Ay, muchas gracias, Eloisa Vázquez. Bienvenida. Julio César Nieves. Saludos desde Colombia. Un beso hasta Colombia otra vez. Verónica Rentería. Muchas gracias hasta California, Verónica. Eh, detalles deliciosos. Hola, desde Ecuador. Detalles deliciosos. Elizabeth de la Cruz, ¿te vas a automaquillar, Fernanda? Sí, yo me voy a... Ay, espérame, ¿qué hice? Sí, yo me maquillo. No crean que Jorge es, este... Mi estilista personal. No. Bueno, entonces, miren. Ya tengo la piel, este... Digamos, limpia, hidratada. Ya me puse crema hace rato. Pero ahorita me quité nada más un poquito de sudor. Y todo lo que voy a hacer lo aprendí de mi hermana, eh. Ver ley makeup y viendo más videos de maquillaje. Porque como que me volví fanática y entonces... Bueno, tú te maquilles y vamos a los y yo. Ajá. Bueno, miren, me voy a poner un primer. Lucía Diego, hola, saludenme. Hola, Lucía. Este primer es de City Color. Y, este... Yo no les sé describir bien si son buenos. Y Cecilia López, que... Hola, don Jorge, estás durmiendo. Sí, me estaba durmiendo hace rato. Aunque no lo querés. Sí, estaba dormido. Bueno, no les sé describir exactamente si es bueno o si esto, que sí he probado muchos. Porque no, esto nada más me lo dio mi hermana. Bueno, ella me dijo, compra este y te va a funcionar. Hola, hasta Guadalajara. Hola, Estrella. Pásale, salada de camarón mañana. Bueno, y resulta que el primer es para... Para, este... Rellenar un poco los poros. Que tenemos por acá poros más abiertos en algunos casos. Y también para que dure más el maquillaje. Suscripción dice por... Saludos desde Lomas Tumba. ¡Ah, chingado! Y, este... Y, entonces... Para que dure más el maquillaje, Se supone... Y sí es cierto. Y, este... Y ya saben que como estamos en Acapulco, Allá en la cocina donde grabo, No tenemos aire acondicionado ni nada. Entonces hay que estar, este... Pues, padeciendo el calor y de... Y con el maquillaje, pues ya saben. Bueno. Bueno, para que tenemos antes, Vamos a hacerles lo mejor. Gracias. Lupis, Lupis, un peso. ¿Qué cocinaste, Fer? No se vale decir. Mañana van a saber. Es un postre muy especial. Muy, muy especial. Bueno. Entonces ya. Tengo mi primer. Saludos, Marcela Sánchez, Que es nuevo en el canal. Hola, Marcela. Este... Y, entonces, vamos a esperar unos cuantos segundos A que se absorba, digamos, que se seque. Y luego, después de eso, Yo me maquillo los ojos. Esto también lo aprendí viendo tutoriales. Antes no sabía hacerlo así. De que yo primero me ponía la base de maquillaje y todo. Y al final... Bueno, no al final, pero... Me maquillaba las sopas. Bueno, el libro dice, qué chiste, no nos leen. Sí, estamos leyendo. Elizabeth Cruz. Hola, no, Jorge. Hola, Elizabeth. ¿Pero se escucha o estás muy allá? No sé si se escucha. Bueno, entonces voy a usar un... Una... Una... ¿Cómo se llama? Ah, pues... Aquí ya pasaron los cinco minutos de veras. Se va a quemar. Ay, Jorge. Sí, nada más lo apagas y ya. Bueno, Arleta Albarrán. Hola. Ah, espérenme. Julieta Rentería. Minerva Chino. Me cortaron internet. A ver cuándo me duran mis datos. Ay, Minerva. Ya me voy a apurar. Este... Un beso, Minerva. Celia Clemente. Ah, que sí se escucha. Ok. Carmen Montero. Saludos desde Acapulco. Carmen Montero. El... Ah, que bueno. Lucía Avilés. Hola, el día 23. Es cumpleaños de mi hermano Martín que vive en Los Ángeles. Jorge, es cumpleaños de Martín. Entonces... Saludos por el de cumpleaños. Saludos por el de cumpleaños. Bueno, ahora me voy a poner una base para sombras. Que esta es... Ay, no sé qué marca. Bueno, es algo que no sé decirles. María Isabel Torres de la Ciudad de México. Me encanta Acapulco. Oye, pero lee todos los comentarios. Dice que sí se escucha. Es que... ¿Quieres que lea los comentarios? Pero no paras de hablar. No, ya. Mire mi base. De sombra. Y con el dedo. Ya. Ya. Es lo más. Saludos de Morelos. Estamos cerca. Sí, saludos hasta Morelos. Estrella 95. Me encanta la playa de Jorge. Ah, sí, está padre. Gracias, Estrella. Hola, don Jorgeis. ¿Quién me dijo? Rosa linda. ¿Quién es Jorgeis? Jorgeis. Hola, Paula Herminia Díaz. ¿Eres guapo, Fer? ¿Maquillado o sin maquillaje? Ay, qué amable. Eso sí es una amabilidad porque... Y ya sabemos que no es cierto. Saludos a Ricardo de Concord, California. Saludos. Dice Verónica Jaurrieta. La verdad que sin maquillaje te ves muy bonita. Ay, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Detalles deliciosos que le encantan tus videos. Ay, ¿quién dice? Detalles deliciosos. Ah, detalles deliciosos. Gracias, detalles deliciosos. Ay, ahora esperen. Adela Romero. Hola, Jorge. Me gustó el cocktail de camarón. Ay, sí, ese cocktail está muy bueno. Recuerden que esto es una transmisión en vivo y todo pasa. María Rodríguez. Saludos desde California. Hola. Ahora voy a tomar una sombra, así como color vainillita y todo esto. Y la voy a poner donde puse la base para sombras. Viviana Viviano. Bueno, saludame, Jorge, desde Indiana. Es acapulqueña Viviana Viviana. Viviana, Viviana, un beso. No, Viviana, Viviana. Bueno, Viviana, Vivi, lo dejamos en Vivi. En Vivi. Este, un saludo desde Catepec de Ade Sando. Hasta Catepec, un beso. Todo esto también lo apre. Dice Ivonne Navarro que arde la cara con ese primer. ¿Sí? Con el city color. A mí no me arde, fíjate. Fíjate que ninguno me arde. Bueno. Bede Bede dice que es un hijo de ocho años. Dijo que somos... Soñó que íbamos a Acapulco y lo primero que dijo en su sueño es que conociamos a Fernanda Leslie. ¡Ay! Un beso. ¿Cómo se llama? Bede Bede. Un beso, Bede Bede. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿fue sueño o fue pesadilla? Sí, fue pesadilla. Ay, sí. Bueno, entonces se supone que esto que hicimos es para que no se marquen. Las rayitas del maquillaje aquí en la sombra. Bueno, ¿tos vas a decir cómo te maquillas? Sí, no, pero sigue hablando. Minerva Chino, yo también soy de Ecatepec. Hola, Minerva Chino. ¿Minerva Chino es de Ecatepec? Sí. Ajá. Pero no, no está en Puebla. Aquí dice Minerva Chino. Yo también soy de Ecatepec. A ver, Blanca, Jasmine, Don Jorge, salude, dice Blanca. Hola, Blanca. Bueno, ahora voy a usar mis sombras. ¿Sigue hablando? Porque si no... Este, Scorpion X, una pregunta. Ah, no, este cuate está diciendo cosas que no tengo. Ah, bueno. Lady Dragón, lee mi comentario. Ya, Lady, pero ¿cuál comentario, Lady? ¿Una trazada? A ver, déjame la busco. No, no, no le pongo. No, es que tengo aquí... Ah, bueno, voy a usar esta. Miren, esta paleta, si ustedes vieron el video que hice con mi hermana de compras, esta la compré cuando estaba con ella y me dijo, compra esta porque tiene colores así como para todos los días, así, muy así. Entonces, esta es la que voy a usar. Bueno, esta es otra. Dice Mayra Jaurreta. No, Mayra Julieta Torres Sánchez. Que hoy vio la receta de camarones embarazados y que se le hizo agua la boca. Qué delicia. Esa receta está buenísima. Bueno, aquí ya tengo un... ¿cómo se llaman estos? Este, un pincel. Dice Estrella que cuando sea grande quiere ser como tú. O sea, que ya te dijo vieja, ¿eh? Sí, Estrella. No, es que Estrella puede ser mi hija. O sea, por la edad y todo podríamos ser madre e hija. Ay, Estrella. Por favor, dice Stephanie Avilés. Bueno, ahora déjenme decirles así como dicen en los tutoriales. Voy a tomar este color... A ver, déjenme ver cuál. Ah, sí, este. Voy a tomar este color anaranjadito para llevarlo como sombra de transición. Es como un anaranjadito, ladrillito, algo así. Saludos a Cancún, Ares. Buenas tardes. Y entonces, lo voy a posicionar aquí. Así. Bueno, sigue leyendo, Jorge. Ah, sí, es que estoy aquí. Pero, estoy leyendo para mí nada más. Jorge. Ahí voy. Ay, Mayrela López, Jajá, se hace bien. Sandra J. Fede también se hace bien. Norma Flores. Saludos desde Gilotepec, Morelos. Y hiciste... Ya hice las alas con tambalindo, quedan deliciosas. Qué bueno. ¿En serio? Sí, se salen muy buenos. Saludos, Fernanda. Jorge de Alcomán. Bueno, estoy poniendo este color aquí. Cristina Villegas Palacios. Que no sé si se pone en todo el párpado, pero pues yo lo pongo aquí. Mi hermano Sergi Fernández. Saludos, carnal. Estamos echando cazuela de mezcal y una copita de pozole. Saludos. Ay, bien que invitan, eh. Pero ya viste, una cazuela de mezcal y una copita de pozole. Ah, cazuela de mezcal y copita de pozole. Ay, sí, es que hoy es jueves pozole. Hoy es jueves pozole, sí. Ay, tengo hambre. Bueno, y hacemos lo mismo del otro lado. Vean. Dice Estefany Álvarez. Hola desde... No dice. Bien, olea. Jorge, los saludos desde Playa del Carmen. Claro, hola. Hasta Playa del Carmen. Bien, olea. Bien, olea. Qué tan robo. Este... Ay, a ver si no quedo como payaso. Bueno, yo lo que hago también es uno, 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 uno. Porque si no, se me olvida lo que hago con uno y luego... María Rodríguez Fernanda, te miras divina sin maquillaje. Ay, gracias. Muchas gracias. Tafoya 2882. Leeme, Jorge. Tafoya, un beso para ti. Saludos a los hijos de Marlin Pegas. Un saludo. Se llaman Andrea y Bersa. Hola, Andrea. Hola, Bersa. Un beso. Bueno. Nunca se pone para... A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Estrella? Nunca se pone nerviosos para los en vivos. Yo sí, mucho. Pues... Sí, después de cuando. Milma. Al principio. Al principio sí. Porque decimos, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero ya después con confianza y con ustedes que son tan lindos, entonces, este, pues ya decimos, bueno, al fin que nos perdonan todos las mensadas que se nos salen. Bueno, ya tengo mi, este, ¿cómo les dije que era? Ah, sí. Tono de transición. Transición. Bueno. Entonces, ahora, no sé qué hacer. A ver. Segundo, entonces, voy a poner... Dice Minerva Chino que los domingos trabaja y anda corriendo para vernos. Ay, Minerva Chino, creo que ya no vamos a transmitir los domingos, los vamos a cambiar a los lunes, porque nosotros los domingos también tenemos mucho trabajo. Y entonces, este, ¿verdad que se nos publica? Saludos a Marilupe Colanco que nos manda saludos desde Reno, Nevada. Saludos, Minerva, ya se ha escuchado, ¿verdad? Miren, ahora voy a usar un color como, ¿cómo se les llama a los que son brillositos? Bueno, es, no, a ver, es el no. Ay. Ya ven, ¿por qué le digo que se avienta dos horas maquillándose? Es que no me decido. No, a ver, es de este. Mercedes Rodríguez. Hola, saludos. Ya me voy a curar. Me caen muy bien los dos. Gracias, gracias. Desde San Luis, Missouri. Soy del estado de Toluca. A ver, voy a agarrar de aquí, de otra paleta que tengo. Voy a tomar un tono brillosito. Saludos, Marisabel Torres. Miren, voy a tomar este. A ver, ¿cuál? Saludos a Chihuahua de parte de Yoshi Rodríguez. Este, este es como un color rosita. A ver, vean. Es como rosa, se ve más claro. Que te imagines hermoso, pero muy lento. Miren, ya lleva media hora y no. Ay, sí, no, ya. No pasa nada. Pues es que ya, este rosita, y me lo voy a poner aquí, aquí en esto. Bueno, a ver. Blanca, Yasmín, Gallardo, saludos desde Lincoln, Nebraska. Hola, hola hasta Nebraska. Y es Scorpion X, ¿a qué buenas preguntas haces, eh? Saludos, Scorpion. Scorpion X es el que nos hizo la broma el otro día de que... Sí, así, por eso le estoy diciendo. De que, este, volteen, que no sé qué. Y que después... Está haciendo puras preguntas capciosas. Capciosas, Scorpion. Así es que ya, relájate, Scorpion. Si no, vamos a empezar allá, que por qué no te lo creo. Bueno, vean, vean, vean. Ya, ahí va. Ya vieron. Oh, miren, aquí se ve muy potente en el teléfono. Hola, Cassandra Ríos. Saludos. Saludos, soy el de Durango y vivo en Pins... Pins, ¿cómo se escribe Pins? Ahora en el otro lado. Bueno, vive muy lejos. En fin. Mariel, en este, madre. Perdón. ¿Qué? Jorge. ¿Qué? Bueno, a ver acá, de este lado, vamos a ver. Elizabeth Mendoza, hola desde Nueva York. Hola, Cassandra Ríos. Saludos, saludos desde Las Vegas, de Angie Garduño. Angie Garduño, hola. Hasta Las Vegas. Cayo Acuna, échate al escorpión, dice. ¿Qué? Pues aquí dice, échate al escorpión. Cocina de Ignacio, estrella guapa. Ah, cocina de... Ay, verdad que estrella está bien bonita. Si no la conocen, tiene su canal estrella. Se llama, este... Juani Peña. Sí, tenemos sus comentarios. Dicen que qué suerte tienen los que leen sus comentarios. Es que luego se pasa muy rápido y si te estancas, te quedas muy atrasado. Ya quedaron iguales. Alba Domínguez, Fer y Jorge, desde República Dominicana. Un beso hasta República Dominicana. Domínguez. ¿Quién? Albania Domínguez. Albania Domínguez, un beso. Isabel Reyes, manden saludos, porfa. Claro que sí, Isabel Reyes. Isabel Reyes, un beso. María Guadalupe Colán, como por cierto, Jorge. A ver, ¿cómo voy? Soy amiga de Alejandra. Vean. Bueno, ahí. Ahora después tenemos que... Rápido, ya se... Saludos, Nailin. Favor. Luego con un pincel. Lo voy a hacer, es que me quiero sentirme como de... ¿Cómo los de México? Sí, como los de México. Vean, aquí tengo este. Que es el número... No tiene número. Es marca patito. Y entonces es así de puntita de no sé de qué. Pero bueno, es así. Entonces vamos a tomar un color más oscuro para dar profundidad. María Mendoza, hola, que me encantan tus recetas. Tenemos que hacer... Bueno, sí. Ay, gracias. Sí, porque para las recetas soy buena, para esto no tanto. Para dar profundidad, entonces vamos a tomar un color más oscuro. Y sero fugaz. Saludos. Y voy a usar este. Es como un cafecito. ¿Ok? Entonces, con este pincel... Rebeca Peralta, hola, Rebeca Peralta, buenas tardes. Nada más pongo aquí en la esquinita. Vamos a Martínez Saludos del DF. Así, a ver. Permítanme un segundo. Es que yo me voy de a poquito para no regarla tan feo. Dice Bianca Jaurieta que por qué no hacen los amigos el sábado para disfrutarlos en pareja. Mendoza se ríe, no sé por qué. Alguien está bromeando por ahí. Ah, se están riendo de mí o conmigo. De ti yo creo. Ya llevas una hora ahí y no puedes terminar de baquillera. Bueno, vean cómo ya me puse ese color oscuro ahí en la esquina. Ysela García, hola, muchas gracias. Sandra Najera, ¿cuándo les suelta la trojadera? Órale, Fernanda, las antojaderas. Sí, ya van a salir las antojaderas. ¿Cuándo? El sábado salen. A ver, ahora del otro lado voy a hacer lo mismo. Aquí todavía no acabo, ¿eh? Espérenme. A ver, ahí así. Es que si no hago los dos, el paso en los dos ojos, o sea, uno y uno, después ya no me queda igual. Bueno, este, ¿cómo dicen cuando en los videos de make-up? Lidiana Mojica, hola, saludos desde Winter, California. Deposito el color, ¿eh? Está, lo estoy depositando. ¿Qué onda con depositar? Yo solo de depositar en el banco, mis pagos de mis deudas. Que estoy yo voy a comer tacos dorados de poca. ¡Qué rico! ¡Vean, ya! Salud, se va a dejar a Jarisco para Norma, Avilés. Y ahora, regresando a la brocha que usé para poner el color de transición, que es para difuminar. Entonces, sí, ya vamos a unir todo esto, para que no se vea así los manchones, por así ya continúa. Dice Josie Rodríguez, paciencia, Jorge. Espérate, ves bellísima. ¡Ay, gracias! ¿Qué te tomas? A ver. Dice Fanny, ¿qué se da? Me encanta estar vivo, me encanta estar vivo. ¡Ay, qué bueno! A mí no tanto, porque vean que no estoy quedando bien. ¡Ay! A ver, espérenme, ya. Concentración, concéntrate. Saludos a Colombia de Pilar. Beltrán Gómez. Un beso hasta Colombia, Pilar. Creo que ya lo había saludado. Esa es la que quiere su molcajetito. ¡Ay! Te lo juro que sí vamos a ir a conseguir muchos molcajetitos que se los quiero regalar a todos ustedes. Dice Lucero Fugaz que, que gracias, pero que tú no la saludas. Lucero Fugaz, ¿sabes? Que sí te saludo y que te mando muchos besos. Tamales Canarios, dice Jennifer M. Saludos desde Amecameca. ¿Cuáles son los tamales canarios? Creo que llevan frutita y algo así. No estoy segura. Ay, a ver, déjenme ver. Ya estás toda chueca. ¿Estoy chueca? No, creo que no. A ver, un poquito más de esto. Sí, Andrea Procaño, ¿cómo se llama el canal de tu hermana? Se llama Verley Makeup. Y acaba de subir hace poco, bueno, ya tiene, creo que, bueno, tiene ya varios videos recientes de maquillaje para principiantes y están buenísimos. Y viene todos los saludos de Manzanillo. Bueno, ya, así lo voy a dejar. Y métete como Geris, Geris. Ok. Queremos regalitos. Conste que yo les advertí, esto no es un tutorial de maquillaje, no sigan mis consejos. Dice Doris que no te preocupes, saludos desde California. Bueno. Ya llegué, estás hermosa de cualquier manera, o sea que no quedaste bien. Oye. Que sí que estás bien. Ahora voy a poner este, que es un color blanco, este, como cremita. Pero así tienes que salir maquillada en el video, ¿eh? Sí, y es mate. Ay, pues sí, es mate, ¿eh? No brilla ni nada, entonces este lo ponemos acá. Regales un viaje a Acapulco. Abajo de la ceja, te hablan Jorge. Ok. Que tú regales un viaje a Acapulco. Sí. Abajo de la ceja para, para iluminar. Ay, es que tiene unos nombres bien. Bueno. Y el estén y saludos. Y ahora, ¿saben por qué puedo maquillarse los ojos antes de la base? Porque, por ejemplo, aquí ya me cayó. Que no te ves, dice, no te ves muy guapa. Que no me veo muy guapa. No te ves muy guapa. Ah, bueno. Bueno, ya están. Martín. Estos hojazos tapatillos. Todavía no están del todo, pero bueno. Y ahora ya nada más lo que me falta de los ojos es que con otro pincel que... Ay, es que tengo un desorden. Ah, bueno. Maricarmen Velázquez. Hola, Maricarmen. Saludos. Bien, con este chiquito. Ahí está. Voy a agarrar el mismo color oscuro. Una luz en el lágrima, dice Elizabeth de la Cruz. Sí, eso hasta casi al final. Este oscuro y me voy a delinear los ojos. Dice Estrella 95 que no se les olvide dejar su like. Ay, gracias Estrella. Y vamos a conectar el delineado con la sombra oscura de acá. Estoy hablando como... Como youtuber de México. Bueno, no es cierto. Porque ni sé de los términos ni nada. Bueno, hacemos así un delineado. Juntando... Meye Invisible anda por aquí. Saludos, Meye. Meye, un beso. Casandra Ruiz Ríos. Saludos, Casandra. Casandra, un beso. Ya hizo la salsa macha esta a Sagrario Sánchez. ¡Qué bueno, Sagrario! Dice que es muy adictiva. Es horrible esa salsa. O sea, no horrible de que esté horrible, sino de que es horrible. No puede dejar de comerla. Sí, lo bueno que yo sí porque sí me enchila. Pero, ¡ay! Fíjense que una vez se la hice a mi hija Andrea. Que Andrea tampoco come casi nada de picante. Y le puse dos o tres chilitos de árbol. ¡Qué carajera, pero nunca! Y lo demás era chile guajillo que no pica. Y sabía deliciosa, pero no sabía igual. Sabía más como a molito. A ver, ¿qué dice? No le entiendo. Pero estaba muy buena. ¿Qué sí, yo nunca qué? ¿Dónde? Dice gris. Jorge, una pregunta. ¿Usted nunca ha pintado allá? Está un poco entiendo. Sí. Bueno, ya tengo esto así. Ahora, con la toallita húmeda. No, desmaquillamos todo. No, quitamos todo el polvito que haya caído. Así ya para empezar a... Ligeramente. Eso debe el romero a los sacapolqueños. ¿Saben qué? Este... Verónica, borquita, ya no digas más, por favor. Ahora me voy a poner una base. Este... Que esta también la conocí, la encontré por Verley Meco. Es de Bisú. Bella espinosa. Hola, amores. Es Bisú. Es el... Que se que mi victoria. El tono número 5. Se está echando un minito ella. Entonces, según los consejos de Verley Meco, o sea, acá... Angie Galindo. Del centro hacia afuera. O sea, ponemos la base de maquillaje... ¿Sabes qué trae algunos lentes que no sirven? En el centro de la cara. Así. Por eso no leo bien. Y estos están igual. Así. Haz de cuenta que está aquí concentrado en el centro para hacerlo para acá. Entonces, ahora ya nada más, con una esponja... Verónica Jorrieta, ya estate, por favor. ¿Qué te dice? Me está molestando. ¿Qué dice? No te digo. ¡Ay, Jorge! Dice que era un reto que te veía de maquillarte yo. Órale, para dejarte como payaso. ¡Uy, no! Como grosso. No, no, no. Dice Nancy Pérez, ¿eh? No, Nancy, no. De veras que... Yo he tratado de maquillar a Jorge y nunca en la vida se ha dejado. Dice May Invisible. Jorge, ¿qué tienes? Dice... ¿Qué siento al ver que te pones tan chula? Pues se desespera. Siempre que me estoy arreglando algo así. ¡Ya te tardaste mucho! ¡Ay, guay! Bueno, entonces, vean. Con esta base ya me la paso. Si quieres ir a un turno por tu clóset. Que dice que sí. ¡Híjole! ¡Chale, hombre! ¿Ahorita? No, otro día. Ah, sí, qué bueno. Porque ahorita está hecho un desastre. Verónica Jorrieta, te voy a bloquear. Te lo advierto. ¿Qué tanto te dice? Ah, ya, ya, ya leí. No, si tienes razón, no sé por qué. Bueno, y con lo que queda... Coni, González, hola, Coni. Hay que bajarlo así. Con lo que queda para que no se vea... Dice Coni que te ves hermosa con los imáquillarte. El efecto de máscara. Muchas gracias, Coni. Bueno, ya que pusimos la base... Te las voy a contar, eh, Verónica. Ahorita la tercera te bloqueo. ¿Vas a ver? Jorge. Bueno, entonces aquí está esto, ¿no? Ya. Y aquí me quedó en la mano un poquito. Entonces... Hola, Carlos 999, buenas tardes. Fanny Cartier dice, chale, jeje. Fernanda Canosa, oh... Hola, Fernanda Toca, ya. Tú también, Fernanda Canosa, órale. Bueno, ya está. ¿Ya acabamos? No, la base. ¿La base apenas? Sí, ahora... Este... Ahora corrector. Ahora, les quiero decir que esto lo hago cuando grabo. Cuando no pongo polvo compacto, si es que me llego a poner y rímel y un gloss y todo. Porque esto no lo hago así de que... Bueno, un corrector. Dice Nancy Pérez que te deje que yo te maquille. Aquí abajo de la ojera. Y luego para afilar nuestros rasgos. Ay, no, yo tengo nariz de bola, pero bueno. Entonces aquí en el centro de la nariz. Otra, Gaby Díaz, tú también. Y luego... ¿Ya viste ahora en el cajón ahorita lo que provocas? Y luego aquí... ¿Ven? ¿Ven? Todo lo que tiene uno que hacer. Pilar Beltran Gómez dice gracias por siempre leerme. Sé que son mis seguidores, pero... Y ahora lo vamos a terminar con otra esponjita tan pequeña como un bebé. Del macajito. Y está entendiendo. Sí, miren, es un huevito. Bueno, y con esto hacemos esto. Xochitl Corso, ¿a qué hora va a ser lo del domingo en el parque de la reina? Jorge, ¿se va a poder este domingo? Pues tú, güey, tú. Por lo que te dijo de... Que si vamos a ir a ver a... Por eso, pues tú eres la patrona, tú dime. Ay, es que no estoy segura. No estoy segura si se va a poder este domingo, Jorge. Ay, no sé. Paciencia, don Jorge, dice Blanca, Yasmín. Eso es lo que ya estoy perdiendo yo. Nunca la has tenido, más bien. No puedes perder... No puedes perder... No puedes perder algo que jamás has tenido. Bueno, vean, me estoy embarrando esto así. Saludos desde Chihuahua, de Nancy Pez. Ay, no, perdón, aplicando. Que las hermanas Berlés son guapísimas. Ay, no, mi hermana Aurora sí, pero es muy linda. Ya van 12, Verónica favorita. Aurora sale en sus tutoriales de maquillaje sin una sola gota de maquillaje y con mucha luz y todo. Y se ve hermosa. Dice experiencias padres que qué estás haciendo. Ay, pues aquí tratando de maquillarme. Bueno, ya, pusimos la esta. Ahora... Ya no te molestes, dice Angie. Garduño. Este, sí, molestoso. Ahora vamos a hacer el contorno. Permítanme. Ya me quedé sin batería. Ahí nos vemos. Jorge, no. ¿En serio? Sí, nos sirve mi teléfono. Bueno, y ahora voy a hacer contorno que es también para hacer nuestros rasgos más finos con esta cosita que es café. Y Aurora también, mi hermana, me dijo, tienes que usar productos en crema. Dice mi dedo a chino que no me enoje. No, no me enojo. Para que los que ya tenemos la piel madurita o que tiende a ser seca, aunque, o sea, que tienden a ser seca, entonces es mejor unos productos en crema para, pues, para que no se vea tan reseco. Entonces ya digo que qué guapa, que le gustan los maquillajes, que qué bueno, que ya está muy bien. Bueno, y entonces aquí de donde empieza, todo esto se los estoy diciendo porque mi hermana, bueno, he visto sus videos y ella me dice, ¿de dónde es esto? Está acá. Bueno, entonces. Dice estrella que adonde tan peinada. Aquí, a grabar estrella de aquí para acá. Esto es en crema. Hasta aquí. Hasta aquí, no más abajo. Y también de este lado. Así. Y luego aquí en la nariz. Desde donde empieza, digamos, la ceja. Así. Ojalá que no me quede chueca. Salí también despaciencia, ¿no, Jorge? Cuando ustedes van a comprar algo se tarda más. No, yo no me tardo, yo ya voy, ¿verdad? Depende. Bueno, sí. Y luego aquí abajo de la nariz. ¿Ya vieron? Anaya Roque, salúdame. Saluda, Anaya. Aquí tengo más. Hola, Anaya. Ay, así. Vean cómo estoy, qué raro. Ah, bueno. Ay, también aquí un poquito. Pero aquí un leve. Porque aquí te pones cuando tienes la frente muy amplia. Pero en este caso, pues no. Bueno, así. Y luego, con la esponja con la que nos pusimos la base. Diviértete con Grace. Dice que no sea malo que la salude. Claro que sí. Saludos hasta California. California del Norte. Es nueva en YouTube. Hola, Grace. Diviértete con Grace. Debe ser algún canal. Hay que revisarlo. Hay que ver qué. Diviértete con Grace. Ajá. Bueno, difuminamos esto. Con la esponja. Así. Martín, lol. Saludos, Martín. Martín, un beso. Abusado, que luego nos anda cotorreando. Ya se cambia el nombre, Martín. No creo. Sí. ¿Es el mismo escorpión? Sí. Ah. Escorpión, haz bromas de las buenas que haces. De que miren atrás. Y que tengo una tía. Ahí es mi barra. Ah, también nos dijo. Tengo una tía en el hospital. Y yo, ay, no. Qué besos. No, no, es enfermera. Ah, sí. Bueno. Martín, un gran de saludos desde... ¿Quién? ¿Dónde? Está en Texas. Bueno, vean ya. Ahí está esto. Así. Ofer Barreda, saludos. Por este lado que es más chiquito. Que es de Chicago. Voy a hacer lo mismo desde acá. Acá. Esto también se puede hacer con productos en polvo. Ay, así. Ojalá que Aurora no esté viendo este video. Dice, pero lo va a ver. ¿Te va a dar una crítica? Uy, sí. No, es que ahora sí me regaló. ¿De qué onda cómo se te ocurre? Y además, ¿por qué estás diciendo que yo hice? Que yo dije. Sí, yo nunca dije por decir algo que te pusieras así. Rocío Ruiz dice, me encanta la actitud de ella. Tiene una personalidad muy bonita y positiva. ¿Un consejo para alguien que tiene depresión con ansiedad? Ay, pues, fíjate. Lo mejor es que vayas a ver a un especialista. Que en este caso sería un neurólogo. Pues, un psicólogo, un neurólogo. Sí, porque luego eso nosotros pensamos que, ay, lo que pasa es que se nos va a quitar o que está de nuestra parte solucionarlo. Y a veces no. A veces sí se necesita. Estoy dando por aquí, Jessy777. Saludos, Jessy. Sí, lo mejor de todo es que vayas a ver a alguien que sepa qué onda. Bueno, ya está esto. ¿Ya? No, ahora va la ceja. ¡Uh! Ahora va la ceja. Para la ceja yo uso lápiz. Un lápiz así. Fede tiene una puntita en el pelo, en el frente como yo. Ah, sí, de Chiqui Drácula. Connie González. Sí. Bueno, me voy a hacer la ceja con un lápiz. Norma Hernández. Hola, saludos desde Artin. ¿Quién sabe quién, dónde, Texas? Yo nada más como que la relleno porque en la re... O sea, sí tengo ceja. Saludos desde Veracruz. Y sigo la misma forma que tiene mi ceja. Nada más aquí al principio le relleno un poco más porque está como más calvo de ahí. Entonces, para que se vean más pelitos... Dice Elizabeth de la Cruz, se desespera, don Jorge. Claro, si no he comido... Ay, Jorge. ¿Qué? Tengo hambre. Tráete algo para comer. ¿Qué? Hay mandarina, mango... Ya me comí cuatro mandarinas. Ay, pero son unas mandarinitas así. Verónica, jaurieta. Bueno, ya vieron la diferencia, vean. Bueno, pero ahora con un cepillito... ¿Dónde está? Acá está. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Con un cepillo de estos, lo peino para que... No se vean así los rayones. Así. Diviértete con Grace, dice Fernanda. Estás divina. Yo soy nueva... Yo soy de Carolina del Norte y soy nueva youtuber. Ay, muchas gracias. Diviértete con Grace. Sí. Es más, lo voy a anotar. Aquí tengo una pluma. Para pasarme a su canal y verlo. A ver, ¿de qué se trata Diviértete con Grace? A ver, ¿diviértete con Grace? Ajá. Diviértete con Grace. Ok, ya lo... Ay, perdón. Ya lo anoté. Dice Nancy Pérez que comieron hoy. No hemos comido. Y qué cocinó, si yo o tú. En la mañana yo hice el desayuno. Como siempre. Y ya es lo único que hemos comido. Sí. Es que, este... Así acostumbramos, ¿eh? Casi siempre... Es que nos acostumbramos por el trabajo. De que llegamos aquí súper tarde. Este, como que ya nos acostumbramos a comer. Haz de cuenta a las cinco, a las seis. Y eso, pero... Bueno. No me hablen. Ay, sí. Porque ahorita voy a creer. No esperen. ¿Cuál es el menú de hoy? No podemos decir por qué la receta de mañana. No. Hoy estoy para la receta de mañana. Es un postre. Hola, Marta Díaz. Sí, es un postre. Y bueno, ya dije que Fernando yo no quería decir. Es un postre. Y no hay nada más para comer en esta casa. Puro recalentado. Sí. A ver. Dice Connie, ¿sabes que te tengo nerviosa? ¿Verdad que no? ¿Que tú me tienes nerviosa? Dice Connie que ¿dónde trabajamos? Tenemos un negocio familiar. ¿Familiar de dos? ¿Familiar de dos? Sí, antes era familiar de cinco, ahora es de dos. Porque ya nuestros hijos ya... María Naranjo, ¿no vas a cambiar el canal? No, nada más estar maquillando para... Ay, no. Claro que no. Si esto nomás no es lo mío. ¿Cómo crees? Imagínate. No, para nada. Mi canal es de cocina y seguir haciendo de cocina y de paseando ando y de cosas que sí le sabemos. Dice Claudia Hernández, ¿sabes de qué es su negocio? Vean, aquí se me ve más claro porque está la ventana y me da la luz. ¿Te prendo la luz de claro? No, pero si yo me veo así de frente, entonces se ve parejo. ¿Ok? Bueno. Lista la ceja, listo el contorno, todo. Ahora, ¿qué sigue? La probadera. No. Este... Ando por aquí Betty Monsalvo, cachorrita. Hola. Betty, querida Betty, un beso. ¿Y para qué te maquillas si te ves hermosa? No, me maquillo para no verme tan peor. ¿Cómo creen? Bueno, ahora me voy a hacer una rayita negra aquí. Con un... Pincel. Antonio, hola, acaba de llegar, hola. Martín, LOL, ¿me bloquearon? No, para nada. Es más, te voy a decir una cosa, no sé ni cómo hacerle para bloquear a alguien. No, desde aquí no se puede, desde allá sí. Ah, no, sí lo tengo que hacer. Ajá, no, no te hemos bloqueado, compañero. Para nada. No me hablen, que estoy muy concentrada. No es cierto, sí hablen. Que, ¿cuántos hijos tienes, dice Fanny? Tenemos tres hijos, todos adultos ya. Los dos mayores ya... Ya volaron. Hacen su vida como se les antoja. Bueno, los dos son muy buenos hijos y todo. Y la más chiquita está en la universidad. Tiene 19, ya va a cumplir 20. Y está estudiando la universidad. A ella todavía la mantiene. No me hablen. Hola, Fer, ¿de qué es tu negocio? Dice... Hola, desde... ¿Quién sabe dónde? California, hermosa pareja. Dice Bárbara Montoya. Hola, Bárbara Montoya. Yasmín Gómez, espélenme. Hola, Yasmín. No, espérame tantito, un segundito, porque... Oye, Verónica Jaurieta, no te estoy... Es puro contrarreo de que no te leo. Sí estoy leyendo tus comentarios. Dame chance, así lo voy a hacer. Tú no te dejes de preocupar. ¿Verdad, Fernanda? ¿Qué? El apartado postal. Ah, sí. A ver, ahí va. Ay, qué bueno que no me salió tan chato. Ya, Fernanda Canosa, ya le contesté a Verónica Jaurieta. ¿Qué haces? Estoy acercando. ¿Y qué tal? Esperen, ¿cómo le hacen para enseñar cuando las... Ah, bueno. Ahí está. Ay, ahora cómo le regreso. Esperen. Ahí está. Dice Verónica que sale y vale. Ahora, hola Verónica, la salude a mi querida Verónica. Ahora, sigue. Dice Angie Garduño, Fer deja eso y ya la robadera. Las chapas. Ay, sí, las chapas. Este, sí, como dicen, el rubor. Las chapas. Bueno, voy a usar un rubor. Este es un rubor como color duraznito. Y este, haz de cuenta que tienen que hacer así. Y donde se hace la bolita esta, ahí va. Ay, estoy viendo este no tiene espejo. Esperen. Aquí lo colocan aquí. Aquí lo colocan aquí. Dice Mari Martínez que le encanta tu voz. Ay, gracias. Así como que la tranquiliza. Así, mira. Deberías escucharla cuando se enoja. A ver si te tranquiliza. Ponen el producto, ¿no? Y ya que lo pusieron aquí en las bolitas estas cuando sonreímos. Entonces ya. Va para Montaña, dice, está en California donde está Disneylandia. Lo difuminan hacia arriba. Así. Para que se vea todo. O sea, no tenemos que quedar como Heidi con dos bolitas aquí, ¿verdad? Entonces, pues ya para arriba. Así. Listo. Dice. Como pueden ver, yo no me pongo polvo para sellar ni nada. Porque este, no me favorece. Hace que se me vea la piel muy seca. Ah, bueno. Y para la ceja. Ya para terminar con la ceja. Antes de que se me olvide. Este es un como. Dice Valery que le gustaría que les hiciera hacer galletas de merengue. Ya las tienes, ¿no? Sí, ya está. Ya están las galletas de merengue. Ay, este de para San Valentín. Hice unas paletitas de merengue. Galletitas de merengue. Vean. Este es un gel para cejas. Como para que ya no se despeinen. Naci Mendoza. Hola, hola. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? James González. ¿Pero eres mamá gallina? O sea, ¿qué? Pues no sé. ¿Qué? Pues de esas mamás gallinas, no sé. ¿Mamá gallina qué quieres decir? Ahora me voy a rizar las pestañas. Susana del Campo. Saludos a Julio Pineda. Si es su esposo, please. Julio Pineda, un beso. Aquí nos tienen viendo cómo se maquillan estas. Sandra Cruz, también. Saludos a su esposo, Rolando. Rolando y Sandra, un beso. Mañana es el cumple del cumple de Patti Valdés. Salud por la del cumpleaños. Salud por la del cumpleaños. Patti Valdés. Bueno, y ahora sigue la máscara de pestañas. Ah, que sí eres muy protectora. Esa es la magia. Ah, no. Ah, pues no, ¿verdad? No. O sea, sí me preocupo por mis hijos, claro que sí, pero, este, bueno, sí, sí, nunca los descuide ni nada. No, yo creo que sí soy protectora, cuando eran más chicos. Valery dice que cómo se elaboran las tortas ahogadas, hay que hacer esa receta. Pasando la cuaresma. Pero para las tortas ahogadas, el ingrediente principal es el virote de allá de Jalisco, porque si no, no se pueden llamar tortas ahogadas, pero podemos poner imitación de torta ahogada, porque va a estar difícil conseguir el virote. Mira, dice María Sánchez que por qué, de qué es nuestro negocio, de por qué nunca platicamos de Saludos de California, por cuestiones de seguridad. En la ciudad de Acapulco que estaban las cosas así. Ajá, por eso no hablamos tanto. Si no, no lo decimos, pero. Pero no crean que es un negocio, así que tú digas, híjole, se van a enterar que somos los dueños de, del emporio. No. O sea, tenemos ahí un negocio normal. Este, y así. Entonces, del otro lado. Chelsea Salinas, saludos. Oigan, una cosa que les quiero contar y que nunca he podido ponerme pestañas postizas bien. Aquí otra pregunta igual, que por qué nunca decimos de qué es nuestro negocio y ya decimos por qué. No sé por qué, nunca me puedo poner pestañas postizas. Y me encantaría porque ya no me pondría tanto de esto, que es tan tardado. También cuando me maquillo para hacer video, uso rimel. Te están mandando las decisiones para tu negocio de Josie Rodríguez. Gracias, Josie. Puso rimel a prueba de agua, porque luego sí estoy sudando y entonces sí. De hecho, he usado uno en nuestra prueba de agua y he sudado y me veo ya en los videos con todo embarrado. Oye, pero fíjate que dos o tres ocasiones, este, gente que nos ve en el canal me han reconocido en el negocio, eh, y los he saludado y todo ahí. Ah, sí. Sí, porque Acapulco, pues es. Es chiquito. Es una ciudad chica, realmente. O sea, hay mucha gente cuando son vacaciones y esto, pero aquí entre. Connie, ya se va, se te tiene que trabajar. Adiós, Connie. Connie, que te vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado acá. ¿Cómo va esto? Saludos, Jamie Gómez. Qué bello matrimonio eres, que te cuide mucho. Ay, yo también lo cuido mucho a mi hombre. A mi señor, perdón, es mi señor. Saludos a Luiguer, sí. A ver, que nos, a ver, ¿alguien sabe la historia de por qué a Jorge le digo señor? No, mejor apúrale. Me estoy apurando. También colocamos gímel en las pestañas de abajo. Saludos a todos. Pues tú no lees nada. Es que no tengo la costumbre de leer, no solo. Más bien no tienes la costumbre de leer. Sí. Sí. Mariel Ibarra le dice, ¿cómo cuidas a tu señor? A ver, ¿cómo me cuidas? Ay, pues dices... Me tienes aquí zampándome de hambre, ¿eh? Lo cuido porque lo apapacho y le hago de comer lo que le gusta y este... ¿qué más? Pues así normal. Ampúa Barbosa dice, hola, hoy llegando, saludos de la señora, bienvenida. Bueno, eso ya está ahora. Este, iluminador. Iluminador. ¿A dónde vas a comer? Sí, ya. Espérenme, voy a usar unos iluminadores que me compré con Aurora. Ay, que salieron bien bonitos. A ver, son estos. Ofe, a ver, voy a usar este. Vean, son líquidos. Dice Ofe, Barrera, que cuentes por qué me dice. Ah, ya lo conté. Por eso estaba preguntando, ¿quién se acuerda por qué le digo, señor, que cuente la historia? Vean, el iluminador me lo pongo aquí. Carmen Pilar, gracias, dice que le encantan tus recetas y tu forma de ser. Ay, gracias, Carmen. Acá en la parte alta. Eso es. Ahí así. Gabrila Torres dice, estoy picada con tus videos. ¿En serio? Ay, qué padre, gracias. Y luego, con los deditos estos. Blanca Yasmín también manda bendiciones para negocio y para familia. Gracias, Blanca Yasmín. A ver. Dice Rosa María Baltazar que quedaste bien fea. ¿Sí? ¿Es cierto? Que quedaste guapísimas a los dos. Qué grosero eres, Jorge. Ahorita les voy a enseñar el maquillaje bien con la luz, bien, porque aquí me está dando de un lado y vean cómo me resalta aquí esto. Soy. Teresa Patiño, Patiño. Hola, dice que hoy es su cumpleaños. Teresa, un beso y salud. Salud por la del cumpleaños. Salud por la del cumpleaños. Teresa, un beso. Bueno, ahí así. D.R. Cruz Álvarez dice, va la Fer y Jorge. Yo llegué, ¿cómo están? Bien. Estamos bien, gracias. Saludos de Querétaro, de Jack, de parte de Jack. Tengo que voltear para acá para ver si está parejo. Y dice Claudia de Gutiérrez que ya llegó. Ya nos vamos, Claudita. Claudia, pero si desde hace rato estabas muy... Ahí está, ya ves. Es que me confundí con otro. Bueno, lo que yo dice sus likes, chicas. Gracias, mi nombre. Oigan, lo que me quedó en los dedos, lo pongo aquí, aquí en la nariz. Y un poquito aquí abajo en la barbilla. Y aquí en el arco de cupido. Todo esto lo aprendí viendo videos. Pero no crean que yo... Elisabeth de la Cruz. Ah, iluminadores. Nunca me saludan. Rus Bautista, claro que sí. Hola. Oye, qué mal se ve con la luz de aquí. Peque Vallejo, que cuenten. ¿Qué cuenten qué? ¿Qué cuentan, dice? ¿No? Bueno, ahí está. ¿Ya? No, ya nada más me falta... ¿Ya, medito? El bilé. Ese es el maquillaje muy, muy lejano. ¿Por qué muy lejano? Pues el tiempo. Bueno, me limpio los deditos con mi toalla húmeda. Y ahora... ¿Qué pile me pongo? Una roja, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Liz Loesa dice que somos supers y que me encanta todo. Gracias. Ay, muchas gracias. Liz Loesa. Este. Muy bien. Yo no me pongo este lápiz delineador ni nada, depende, pero casi no. A ver. Porque yo no tengo. Ay, man. Dice que estás quedando bien preciosa, Gloria Velázquez. Y ese 777, a comer pizza. Ay, sí, estaría bueno, fíjate. Oye, de verdad. Fanny Cartier. Y a mí me van a felicitar, yo creo que hace su cumple, Fanny. Salud por la del cumpleaños. Fanny, un beso con mucho cariño, si es tu cumpleaños. Salud por la del cumpleaños. A ver, voy a poner el teléfono. Divertete con Grace. Que sigo de malo, ¿por qué? Miren, ya ven con esta, con una mejor luz. Vean la sombra, cómo queda. Dice Marta Soto, ¿qué tal el calorcito en Acapulco? Ya está haciendo calor. Hace calor, vean. Así quedó más o menos. La luz no ayuda tanto. Porque allá en la cocina, como da toda la luz de frente, entonces todo se ve muy bonito. Pero aquí no. Ya ves, Blanca y Yasmín, si se da cuenta que estoy desesperado por el hombre. Bueno, eso es todo sobre mi maquillaje. Vean que aquí no se ve tan... Martín dice que si está, es él o está temblando. Ay, no, Félix. Fue Martín. Fue este... Ay. ¿Cómo se llama? Ya se me bajó la presión del susto. No. Vas a ver ya. Basta con esas bromitas. No es cierto. Bueno, listo. Ya acabamos por ti. Ya. Ahora, este, unos aretitos. Ay, espérenme, estoy toda desacomodada. Unos aretes, vamos a ver. Sí, me voy a llevar a pasear a Fernanda porque aquí no va a haber de comer más que postrecito. Ay, Jorge. Potosí, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Dice Nelly de la... Mora que en qué fecha vas a ir a Las Vegas. Primero necesitamos ver lo de los papeles y no nos conducir de mojados. De que podemos, podemos. No, para qué quieres. Saludos desde Cuernavaca a Carmen Pilar. Dice que ya me muero de hambre. Listo, ya acabé. Ya me edito, Félix, dice Claudia Rodríguez. Ya. Ahora les voy a enseñar cómo quedé, pero con una mejor luz, espérenme. ¿A dónde vas a ir? Por lo menos aquí, a ver. ¿Afuera? Sí, es que con la luz de ahí no se ve bien. No, tampoco en esta. A ver, en esta. Mira, yo sí me veo bien ahí. Sí. A ver. Bien rojo. Es que vi cómo cambia la luz. Vete allá afuera, miren. A ver, sí, porque si no van a decir, está loca, cómo se maquilló. ¿Cuánto tiempo llevamos? Dos. Ya una hora, cariño. A ver, chicos. Vean. Ahora sí, ya con luz. A ver, déjenme ver. ¡Ay, demasiada luz! A ver, demasiada luz ahora, Jorge. ¿Qué hago? A ver, ya. Vean. Así quedé. Bien, ¿no? Ahora sí, ¿qué? La probadera. Ahora sí sigue la probadera. Ya. Bueno, espero que no se vea tan mal. Bueno. Ya respídate. Sí. Bueno, pues eso fue. A ver, ahora sí voy a leer aquí. Sí. Este. Ay, no me peiné. Ahorita me peino. Silvia Aguilar. No sé si vieron mensajes desde pronto. Estoy en el trabajo. Silvia Aguilar. Pero, ¿qué dijiste, Silvia? Elizabeth de la Cruz. Martín Loll. Saludos de despedida. Diego Hernández. Está cool esa playera de Jorge. Te dicen que está padre tu playera. Mariana Ibarra. Muchas gracias, Mariana Ibarra. Igualmente. Mari Carmen Velázquez. Muchas gracias, Mari Carmen. Mini Zamudio. Gracias. Lucía Diego. Lupita Delgado. Gracias. Estrella, eternamente. Ay, ojalá y fuera eterno, pero no. La verdad es que, pues, ya. Nosotros comimos comida china. ¿Ustedes gustan? Ay, los Jaurrieta comieron comida china, Jorge. Ay, qué rico. Este, Ming Guadalupe, quedaste. Ay, muchas gracias. Carmen, ¿qué? Ulloa. Hola, hola. Sandra J. Fer, quedaste guapa. Muchas gracias. Betty Monsalvo. Ay, muchas gracias, Betty. Tú, porque, tú, porque eres muy cariñosa. Saludos a Mexicali. Claudia Gutiérrez. Ya salió la superestrella al escenario. Lista para... Claudia. Este, te mando un beso, Claudia. Ya sabes que te quiero mucho. Gaby Díaz. Muchas gracias. Julita... Juliés. Julisa Prieto. Hola, saludos. Hola, Teresa Patiño. Mi cumple otra vez. Salud para el cumpleaños. 17, 7, 7. Ya tiene hambre. Sí. Ya. Ya le voy a dar de comer a Jorge. Muchas gracias. No, no te voy a dar postre. Te voy a dar chicharrón. Sí. Bueno. Este, pues, ya nos vamos despidiendo. Dice Angie Bautista. Salúdenme, por favor. Se ven muy bien. Qué lindos. Muchas gracias, Angie Bautista. Un beso. Anayeli de Jesús. Muchas gracias. Paola Pérez Lugo. Muchas gracias. Diviértanse con Grace. Gracias. Este... Ana Lilia Cabrera Amador. Que está chida tu playera. Sí, gracias. Está padre. Lorena Arevalo. Muchas gracias. Paulette Plasencia. Elena Figueroa. Minerva Chino. Oliver Giovanni. Felicítenme. Ayer fue mi cumpleaños. Salud por el cumpleaños. Salud por el cumpleaños. Felicidades. Ah, Oliver. Oliver. Mercedes Briones. Hola, Minerva. Y Liborio. Minerva Liborio. Hola. Susana del Carpio. Salúdenme a Julio Pineda, que está botaneando un tazajo con limón. Ay, qué rico. Saludos. Ay, qué ingratos. Arlet Alvarrán. Hola, mis queridos amigos. Saludos de bienes de la ciudad de Zahualcóyotl. Un beso, Arlet Alvarrán. Saludos. Saludos, Arlet. Ah. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya no les quitamos más su tiempo. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y este... Ay, creo que no quede tan bien. En un día les voy a hacer un tutorial, pero grabado. Así para que... Para que me salga bien. Y me voy a sentar acá para que se vea bien. Y ya. Si quedaste bien, hombre. Sí. Entonces se los voy a hacer... Ay, no, qué pena. Bueno, no. Este... Entonces les mando... Les mandamos muchísimos besos. A todos los que están... Araceli Rivas, un beso. Bella Espinosa, un beso. Blanca Yasmín, Carolina Morelos, Lupis Lupis, Fanny Cartier. Un beso para todos. Todos. Alet Albarrán, Lucero Fugaz, Teresa Patiño, Elizabeth de la Cruz, Minerva Chino, Ana Lilia, Peque Vallejo, Estrella 95. Tú también eres una de mis favoritas, Estrella. Por favor, vayan a ver al canal de Estrella. Susana de Carpio, Minerva Liborio, Estrella. Ya saben que pueden dejar... Todos los que están viendo que estuvieron acá, pueden dejar el enlace de su canal aquí en los comentarios. Para que... Para que se pasen en vida. Para que vayan a verlos. Bueno, entonces, un beso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y mañana los espero en un video de postre. Un postre muy especial. No se lo van a... No se lo van a... No se lo imaginan. No se lo creen. Ajá. Va a ser un postre muy especial. Y ahorita lo voy a hacer. Lo voy a probar más bien. Porque es la prevedera del postre. Y ya. A ver qué tal quedó. Se me hace que quedó muy, muy bueno. Bueno, entonces, muchas gracias. Besos para todos. Mayra Hernández, Marí, Ontiveros, Josie Rodríguez, Dali Nieto, Martín, no sé qué. Odila de la Cruz Dulce Leiva, Minerva Chino, Andy Salazar, Linda Rojas. Slime, Cristal Arias. Ay, bueno, a todos, a todos, a todos. Mua, mua. Un beso para todos. Bye. Bye. Bye.